En días pasados iniciamos nuestra obra magna, si así lo pudiéramos mencionar, es la rehabilitación de la periferia y Zócalo de nuestro municipio. Hoy le hemos transformado de patrán desde el inicio hasta lo que es el Zócalo. Una de las prioridades de los gobiernos de hoy en día es detonar el turismo de manera responsable. Para ello, no solamente tenemos que destacar nuestro atractivo principal, que es la laguna, sino también la entrada de nuestro municipio, así como el Zócalo. Sabemos que es muy importante mostrar un lugar limpio, agradable a nuestros turistas. Actualmente está bastante deteriorado, ya que el adoquín está bastante dañado y sucio. Ha sufrido algunos problemas por maquinaria pesada que se ha habido colocado ahí, aparte pues el tiempo que ya era necesario y urgentísimo, pues rehabilitarlo. Así es, de alguna manera ya era urgentísimo cambiarle el rostro a lo que es el Zócalo de Patrán, ya que nos da identidad como sanjuaneros, como hepatecos y sobre todo para que cuando nuestros niños puedan tener algún acceso a un área, a una área pública como es un parque, como es un Zócalo, pues haya condiciones para que puedan realizar sus activistas. Fecha límite el 15 de octubre, por lo tanto trabajaremos a marchas forzadas para que pueda quedar totalmente completa al 100% con fecha 15 de octubre. Hemos trabajado en conjunto con la presidenta de Xochiltepet para poder llevar a cabo este tramo carretero con asfalto, que consiste en dos kilómetros, que es un presupuesto de 9 millones 131 mil pesos que hoy llevamos a cabo. Es un acceso para que nuestros ancianos, adultos mayores y enfermos puedan llegar al Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros. También es un acceso a nuestro panteón, a nuestro panteón municipal que está aquí a la salida rumbo a San Miguel Ayotla. Hoy más que nunca refrendo mi compromiso de trabajar hasta el último día de nuestra gestión en esta obra y en todo lo que tenemos comprometido con. Sí, estamos revisando que el acceso sea por la parte de la colonia Las Azucenas para que puedan las combis y el transporte trasladarse de ese lado. Así es, les pedimos de favor que chequen sus tiempos, el camino para que puedan llegar a sus destinos de manera favorable. Invito a la ciudadanía de Patlar a que cuide de nuestros accesos. Sin duda alguna, nuestro compromiso como el Ayuntamiento 2021-2024 sigue hasta el día como día de nuestra gestión, 15 de octubre del 2024. Juntos, transformemos Cepatlán.